Muy buenas noches a todos, primero que todo quiero decir que para mí es un honor encontrarme aquí con todos ustedes y me siento muy feliz de haber sido la creadora de este magnífico evento Ciudad Latina ya que trabajo en compañía con este maravilloso equipo de Ciudad Latina y pues se me ocurrió de TEA la gran idea de celebrar este gran aniversario en una gran entrega de premios así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias sobre todo a Natalia Vidal, mi gran amiga al señor Carlos Eduardo, los directores de la compañía Ciudad Latina por creer en mi talento, por permitir llegar aquí donde estamos y de verdad me siento muy feliz, muy honrada de tenerlos a ustedes, muchas gracias Bueno, como productora y promotora en Nueva York y a nivel internacional, también soy la presidenta de premios latinos del mundo VIP y homenaje a la prensa internacional Así que este año, queridos amigos, quiero decirles que me uní con el desfile colombiano para dedicarle los premios homenaje a la prensa, a Colombia, en Nueva York Así que para mí, es una emoción muy grande el haber ofrecido estos premios a todos los artistas que llegaron de Colombia, allá a Nueva York a este gran desfile, entre ellos la Orquesta Canela Muchísimas gracias, muchísimas gracias Ana Rivillo por este reconocimiento La Orquesta Canela estuvo hace poquito en Nueva York, estuvimos en todos los festivales y por falta de tiempo no pudimos recibirlo allá, pero bueno, sabemos que Dios tenía un propósito y era poder estar aquí con todos ustedes y admirar este poco de talento que tiene nuestra preciosa ciudad de Cali Un aplauso para ustedes Gracias a la ciudad de Cali, de verdad, por tenernos en cuenta para este evento tan hermoso, tan bonito Mucha gente dice, ¿qué pasa con la Orquesta Canela? Porque no está aquí vigente en la ciudad de Cali Pero como ustedes lo pueden notar, la Orquesta Canela ya este año cumple 25 años de vida artística y nosotras, orgullosamente, caleñas, 13 mujeres en Calima, totalmente femeninas en la orquesta seguimos plantando bandera en todos los países del mundo, llevando en alto nuestra ciudad de Cali